Muy buenas tardes, así es. En este mes que les queda, los magistrados de la Sala de lo Constitucional están analizando los informes que ha enviado la sección de probidad. En este sentido, el magistrado Rodolfo González manifestó que el martes de la semana pasada se resolvió el caso del exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele. No enviarlo a juicio de enriquecimiento ilícito ante la Cámara Civil respectiva porque la posición de corte plena es que el tema de posible impago de impuestos no se incluye dentro del ámbito del enriquecimiento ilícito del que habla la Constitución, sino que es una cuestión ordinaria, digamos, normal que la ve la Fiscalía. Es por eso que manifestó que ayer, con 12 votos, se certificó al Fiscal General de la República para que investigue posibles ilícitos en el caso Bukele. A la Fiscalía para que investigue, así dice la resolución, posibles ilícitos. No se califica qué delito, no se dice evasión de impuestos, no se dice delito tal, sino posibles ilícitos que el fiscal tendrá la capacidad para determinar con la información que se le manda si ahí hay ilícitos y cuáles pueden ser. En el expediente que manda Providad aparece unos contratos de aproximadamente 30 millones de dólares que el señor Bukele realizó, no él, la sociedad Obermet realizó con instituciones del Estado. Una sociedad donde está el hermano de él y donde él había sido el representante de la sociedad hasta un momento muy próximo a cuando él entró como alcalde. Y la LACAP da algunos elementos de prohibición en relación con que una empresa o sociedad de algún funcionario pueda participar en contratos, no solo en la institución pública donde él está, sino en toda la estructura del Estado. El magistrado González además informó que el martes de la próxima semana se estudiará en corte plena el caso de la ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar. Los martes de las sesiones de corte plena se están dedicando a ver los casos de Providad y ahí se podría resolver lo pertinente sobre si se envía o no a juicio de enriquecimiento ilícito. Ella fue vicepresidenta, pero además luego fue diputada y de ese periodo se está investigando no un caso concreto, sino todo su patrimonio, todas las participaciones, la Constitución dice que el funcionario cónyuge e hijos. En total son cuatro los casos que podrían intervenir los magistrados salientes porque en la lista también figuran los dos expresidentes de la Asamblea Legislativa y el actual vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. ¿Y en el caso del vicepresidente, en qué periodo? Sí, sí, sí. La petición se refería desde que fue diputado, que creo que fue dos periodos diputado o uno, luego como alcalde y luego como vicepresidente. Se ha investigado todo ese periodo. Este es el informe que yo tengo a esta hora y con esto retornamos al set principal. Más detalles en nuestra emisión de las 8 de la noche. Buenas tardes para todos.